Comunicándole a la sociedad lo que ya hemos hecho en otros años, que son los operativos de Navidad que por otro lado ya han comenzado en el caso de tránsito. Estamos con el director de fiscalización, que es el que va a cubrir la otra pata de estos operativos nocturnos. Principalmente todo lo que tiene que ver con el consumo de alcohol al volante en la noche de Navidad y en las vísperas y al día posterior, con todo lo que implica para la ciudad una noche como la Navidad. Una noche de gran movilidad y que nos obliga a ser muy responsables, no solamente como ciudadanos a la hora de manejar, sino también nosotros como autoridades a la hora de controlar a aquellos que se han excedido y que no están en condiciones y que por lo tanto ponen en riesgo la integridad física del resto de las personas. Nosotros vamos a hacer los controles que hacemos habitualmente de las fiestas, del horario de cierre, lo que hacemos todos los años. ¿Cuál te va a pirotecnia? ¿Ocurre algo similar? Sí, pirotecnia estamos en permanente control de la venta, vemos que ha mutado un montón a la venta por internet, online, por las redes. Entonces nos es más difícil, pero bueno, estamos haciendo la logística necesaria como para enganchar a algunos distribuidores o para dar con el paradero de esos distribuidores. ¿Han recibido denuncias sobre este tema? Sí, tenemos denuncias habituales sobre pirotecnia como la que tenemos todos los años. Bueno, hay una fiesta que está en condiciones de las próximas horas seguramente salga la resolución con su habilitación. Es una fiesta muy masiva que por otro lado se suma a otras propuestas gastronómicas de locales que ya de por sí están habilitados para la noche de Navidad. Esta fiesta en particular va a convocar a una gran cantidad de jóvenes de la ciudad. Nos parece que está muy bien esto, hay que festejar y hay que celebrar. ¿En qué lugar? La fiesta va a ser en la zona de La Escondida, por allá atrás de lo que sea. Claro. Después vamos a... Bueno, lo importante de esto es que los chicos vayan, que la verdad que celebren en donde sea que quieran estar. El tema es no manejar, no conducir vehículos si se consumió alcohol. Hagamos, organicemos no, usemos a la figura del conductor designado y bueno, a los padres que nos estén escuchando, esto es muy importante, nada, vayamos a buscar a los chicos a las fiestas, llevémoslo, vayámoslo a buscar. El auto en el garage es garantía de que el chico va a volver seguro al otro día de la madrugada porque por más responsables que sean nuestros hijos, esa noche salimos todos a manejar y podemos encontrarnos con uno de esos conductores que a veces leemos en las noticias que son de esas personas temerarias que andan al volante.